Yo no hago lo que me hace a mí, a veces ustedes me miran porque yo he enamorado, porque yo me he pegado. Yo no le levanto la mano, porque es mi mamá, pero prácticamente yo estoy pasando algo difícil de vivir. Y si yo me hago la parte, es por mi hijo. Con 18 años y mi marido estamos aguantando, es verdaderamente todo lo que están pasando en mi casa. Pero prácticamente, que mi madre me desee la muerte a mí, que me diga que no es mi madre, es algo difícil. Yo la quiero y la respeto a mi mamá. Yo sé que no me he creado con ella, pero saber que mi madre me diga que no soy su hija y que no existo para ella, es algo difícil. Por eso yo no fui con la youtubera, porque yo no me sentía capaz de dar salida. Es algo difícil, saber que mi madre te dice de la muerte. Yo a veces me necesito que alguien me abraze y sentirme bien o algo así, pero a veces no fui. Por lo menos, por eso me dice Silvia, yo mi mamá, con ella yo me llevo bien. Yo como no quisiera una mamá, como la de Silvia, que me diga, hija, yo te amo, yo te quiero. No que te digas, pero sea de la muerte, que no te amo. No, yo no quiero eso, porque yo soy madre y yo lo voy a sufrir con mi hija. Y pues si ella me desea eso, pues que Dios la bendiga. Yo no le puedo decir algo, porque mi madre y todo lo hace. Pero yo estoy pasando algo difícil, que eso recuerdo. Y de corto yo les cuento las cosas que yo estoy pasando. A ustedes nunca se las había contado, porque tiene la gente la mala confundir que dice, Ah, la Carlita llora porque necesita, sí puedo necesitar, pero también, no es para qué me juzgo. Soy una mujer que siente y tiene dolor. Pero de veramente hoy ando tri mal, he pasado toda la madrugada llorando. Y soy fuerte por mi hija, no porque yo no puedo. Ya no aguanto, eso ya no lo hago. No sé, pero no voy a hacer que se lo va a hacer, pero no voy a hacer que se lo va a hacer. No, no voy a hacer que se lo va a hacer, pero no voy a hacer que se lo va a hacer. Ella dice, vos vas a perder el tiempo allá, pero prefiero venir a perder el tiempo, a distraerme con ustedes, a estar aguantando lo que mi madre ya ha hecho. Ustedes han visto como yo he venido de Morada Messi, a veces me han dicho ustedes en broma, Carlita te ha pegado, José, y yo he dicho, no, pero a mí no me gusta andar juzgando lo que yo pase. No, tranquila. Diren que yo ando buscando para donde ir. Perdido el apoyo de toda mi familia, por mi familia. Aquí estoy, voy a seguir adelante. Primero yo estoy, no me va a salir. No, ahí es, ahí es, ahí es, ahí es porque yo pido. Ahí es, ahí es como llamaba. ¿Cuál es la persona? ¿Toda? ¿Ella? ¿Está queriendo? ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? ¿Y si se fueras a vivir usted sola o con él? Yo voy a ir, vamos a ir los tres. Seguro que estamos sufriendo. Yo a mi hija no la dejo a ella. ¿O sea que usted vive con su mamá? Prácticamente yo vivía con mi papá. Pero yo no fui a vivir con ella porque yo la llevé al hospital, que ella padece de la sustancia. Pero lamentablemente ella se ha conectado con un mal conmigo. Yo mejor, yo he estado con ella y no el marido de ella que tiene. Yo estuve con ella en la pan y en la mala y ella prefiere mejor a su marido de la pan. Mire, yo no sé si qué le hizo mi papá, no sé, pero conmigo no se tiene que desquitar lo que le he hecho. Yo soy una persona que siento. Si yo ando bien rayada, si ustedes miran estos rayones, a ella me lo hace. ¿Por qué? Porque yo defiendo a mi hermana, se le pega también. Aquel día que andaba en Moreta aquí, era por lo mismo. Si yo no me hubiera quitado el cuerpo, me hubiera dado la quimio. Pero prácticamente yo me hago fuerte por mi hijo. No, porque yo solo yo en la noche me pongo a llorar y despido a ella. Que me den fuerza lo más que pueda. Y yo sé que algunos no pueden entender por qué tienen mal. Pero yo creo que ustedes, si mamá lo quieren, no lo quieren. ¿Y eso ella lo hace cuando ha tomado? Y yo no lo tengo, no lo tengo. No, porque yo me di rayo. Y sigo, y sigo luchando. Y por eso a veces me da cólera que la gente se puede ni hablar cosas de mí. A mí me ha contado muchas cosas de la gente hablando así. Pero no sabía bien. Y se mete con mis hijas y lo no pierde. Yo a mis hijas yo las mantengo como yo puedo. Yo las pido como yo puedo. Si con la gente no es venir a cortar el tiempo aquí. Prefiero mejor venir a cortar el tiempo en mi casa. Estar peleando con mi mamá. Estar pitukeando. Siempre vamos a dar un hombre. Que siempre me salga corriendo. Aquí estoy y aquí voy a seguir. Para que alguno diga mejor. La carita es de por todo que venga ya. Pero prefiero mejor venir a distraerme. Estar en mi casa como dice en mautaleno. Estar chillando. Y yo es porque ya no aguanto. Sinceramente yo llegué a mi mamá. ¿Cómo me da más? No, no, no. Yo no lo que le digo. Vale. ¿Qué pasa la matedra? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero si yo no me quito de la vida, ¿por qué sigue? No, ¿por qué yo voy a llegar? Yo me siquiera me apagaba. No, 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 no. No, 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 no. o ser que se molesta, dicen cosas que no podemos decir, así que tranquilo. ¿Cómo ya no me la puede ser una madre? ¿Está hablando así? ¿Está hablando así? ¿De lo que te dieron a ella, compartirla a ella? ¿De los 10 dólares que te dieron a ella, compartirla a ella? ¿Para que a ver que es verdad, si vos lo que hablas es verdad? ¿Así? ¿Así la va a demostrar? ¿Así te va a demostrar? ¿Así es lo que va a hablar? ¿Ya vino la fila a mirar eso? ¿No? ¿Aquí no? ¿Es corta? ¿Es que está haciendo ahí que no? ¿Sí? ¿Así no?